No sabes, si esto fuera televisión se darían cuenta que lo igualitas, que ¡arrrr! No, 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 no. ¿Y no te dicen qué buena naga? También. ¡Ay, te lo robaste de los monchis! Un saludo a los monchis. A los brexos. Gracias por sus derechos de autor. A los brexos. Sí, y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque es un sueño que tengo desde toda la vida, desde muy chiquitita. Y pues empecé ya con este proyecto y hacerlo profesionalmente hace cinco años. Y ahorita estoy contenta porque pues tiene una súper aceptación, la gente, pues no sé, le gusta, me escriben mucho, que les encanta esta nueva propuesta y pues aquí estamos dándole, ¿no? Cuéntame, cuéntame, ¿qué onda con el mundo de la música y una mamá? O sea, porque finalmente tienes un montón de obligaciones como mujer, como esposa, como empresaria, como... y de repente, ¡quiero hacer música! ¿Sabes qué? Es como todo en la vida, es organizarte un poquitín y pues ahora sí que no ponerte límites y simplemente experimentar. Yo lo que dije es, mira, lo voy a hacer y si de plano veo que me estoy agobiando muchísimo y que no estoy teniendo el tiempo para darle a mi hijo y para esto, pues entonces lo voy a dejar porque tengo prioridades. Mi niño ahorita me necesita mucho al lado de él, pero gracias a Dios y a la ayuda de la gente que tengo que están escuchándome ahorita, Yuli y Vero, que las adoro, me ayudan con mi pequeño muchísimo. Y pues yo lo que hago es que si en la mañana voy a hacer algo de promoción, toda la tarde estoy con él, o sea, como que trato de tener ese balance. De equilibrarlo. Oye, a ver, dime una cosa, ¿estudiaste administración de empresas? Porque te dijeron, tienes que como entrar en un, lo que estabas platicando, ¿no? De los prejuicios y esta parte de tienes que estudiar porque si no, no es seria, no eres una persona como de bien, ¿no? Estos prejuicios que rodean a todo lo que son estudios contra música, contra este rollo de qué dedicarte, ¿no? Definitivamente, digo, yo no me arrepiento, estoy muy satisfecha de haber estudiado mi carrera, de ser licenciada, de haber hecho mi tesis y demás. Creo que es una puerta más que te abres en el mundo en general, pero si yo hubiera tenido la opción así de mi libre albedrío, de decir, quiero estudiar esto, no lo hubiera hecho. O sea, desde hace mucho tiempo me hubiera dedicado a esto. Pero también es como una cuestión de respeto con tus papás, decir, oye, ¿sabes qué? Es importante para ti, me has dado mucho, pues yo también te regreso a esto y lo cumplo de una manera que... Buen punto de vista, buen punto de vista. Y ahora sí ya me toca a mí, nada más que sí, ya llegó un momento que le dije, ahora sí, ya cumplí, ya está todo increíble, ahora me toca. Claro, claro. Que estaría bueno también en este momento decirle a todos los papás que el mundo del arte también es un rollo muy de tus... O sea, si tus hijos te lo piden, pues apóyalos, porque nunca sabes hasta dónde pueden llegar, ¿no? O sea, realmente sí es bien importante dejarlo ser, ¿no? O sea, yo, mi novio que hace música, sus papás lo apoyaron muchísimo y hoy por hoy es un tipo exitoso dentro de la música. Se siente bien, está bien. Entonces, la gente puede vivir del arte. Claro, y es que si no, ¿a qué vienes a la...? O sea, yo digo, ¿a qué vienes aquí? Exacto. O sea, a hacer... Estereotipos. Por pertenecer, exacto, estereotipos a verdaderamente a realizarte y a verdaderamente aportar algo, porque si no lo experimentas, ¿cómo vas a saber si eres bueno o no en ello, no? No, y aparte, ojo, ¿eh? No tiene que ver con el rollo económico, ¿eh? Sino más bien un rollo personal de tu éxito propio, en donde tú te sientes cómodo con lo que estás haciendo, feliz, completo, por lo tanto, te... Dice... O sea, das eso a los que te rodean y... Das tu pasión. Exacto. Que es un tema que ahorita que lo tocas, el del rollo económico, es un tema que de veras, qué mal cae, que luego la gente piense que esto es un tema que porque tengas dinero, que no... Yo, aquí nadie me ha regalado nada. Exacto. Yo a todo ha sido... Yo le he chambeado en el... Estudié Administración de Empresas Turísticas y trabajé muchos años en hotelería, entretenimiento, e hice mis ahorros y me llevo preparando cinco años, que es casi casi lo que doy una carrera, y hoy por hoy, o sea, no es un juego, sí verdaderamente le he dedicado el profesionalismo que requiere cualquier actividad, ¿no? Eso está buenísimo porque justo con los prejuicios, o sea, bueno, entonces tú que... O sea, eres guapa, eres... Y entonces ahora resulta que cantas, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces sí puedes pertenecer a un partido político, pero ya si cantas, ya no. Ajá. ¿Qué onda? Claro, qué loco. O sea, yo de repente me encuentro a muchos amigos que están en partidos políticos y digo, pero ¿cómo? ¿Tú estudiaste eso? Ajá. Ah, no. Ah, pero ¿entonces ahora es senadora? ¿Cómo? ¿O diputada? Sí, sí. Eso sí está bien, pero ¿qué cantes? Eso no, ¿cómo? ¡Uy, qué onda veo! Y sí es, precisamente, tocábamos este tema de los prejuicios, que con una sola palabra, con un solo hecho, ¡pum! Haces una historia, ¿no? O sea, simplemente porque hay dinero, dices, no, no, es un juego, no sé qué. Entonces, sí es increíble formarte bien para no levantar estos juicios, porque mucho viene de tu inseguridad, de tus propios reflejos de tu interior, que lo escupes con estas cosas que te levantan corajitos por tus propias frustraciones. Así es, así es, es muchísimo, ¿sabes qué es muy interesante? Luego en mi página o en YouTube, en mi video, ves mensajitos de gente que te escribe y como que ves que están muy enojados, de que dicen, ¿y esta por qué ahora canta, no? Y digo, pero cuéntame, ¿qué haces tú? Me casi, casi que me dan ganas de platicar con y decir, anímate, ¿qué te gusta, no? Muy buena rola. Muy buena, muy cierta. Otra prejuicia.